Un poquito el objetivo de esta visita, aparte de acompañar a TECAN y de este reconocimiento, es venir a hablarles de la cuestión nacional, que no parece tan cercana, que para ustedes además que están al lado de San Borja, en el límite, no parece tan cercano lo que pasa en Buenos Aires, pero todos sabemos que lo que pasa a nivel nacional termina repercutiendo en nuestras casas, en nuestros bolsillos, en nuestra vida y en nuestro futuro. Entonces saber lo que hay que hacer, o por lo menos que yo les pueda decir, como uno de un momento muy difícil para la vida de la nación y muy maravilloso. Pero qué es lo que podemos hacer para salvar la República o para ir a una República en serio, es esta la misión que ahora me encomiendo y que ando por Formosa, por Chaco, por... Miren, la situación nacional es la siguiente. En el plano político, en el plano institucional, estamos en una semidictadura, para que ustedes, uno lo vive. El Congreso es un Congreso donde las mayorías son automáticas, los gobiernos tienen un poder ilimitado y ahora iban por la última parte, tienen la mitad de la justicia obsecuente de ellos y tenían otra mitad de la justicia que no respondía a esa orden, sobre todo de viejos jueces de la Nación. Cámara Federales, la Cámara de la Seguridad Social que da el 82% móviles a los jubilados, la Cámara Federal en lo civil que le dice que no a expropiaciones o a leyes de medios, está claro que termina con la libertad de expresión. Entonces ahora la última decisión, el primero de marzo, es ir por todo. ¿Qué es ir por todo? Es ir por la justicia. ...de nuevo porque cada 10 años nos roba todo. Y nos va robando mientras nosotros estamos contentos comprando en los shoppings. Algunas veces en Miami, otras veces en Brasil, ¿me siguen? Otras veces son los shoppings de la Argentina, pero mientras nosotros compramos y compramos cosas y compramos a cuota, a nosotros nos roban todo cada 10 años. Es decir que somos al menos ingenuos, por no decir otra cosa. Pero esto es así, es cíclico, es cada 10 años. Es el periodo que tienen los gobiernos para acumular, la gente para acumular y los gobiernos a partir del segundo o tercer año para robarse y más. Y así nos vamos quedando cada vez con menos. Y además nos vamos contentando cada vez con menos, ¿no? Porque ya uno después te dice, bueno, ya compré esto. Esta es la situación económica del país. Este encierro institucional y esta política económica tan arbitraria caracterizada por Moreno que abre las importaciones, cierra las importaciones, sube el dólar, maca el dólar, pone tres dólares, es una locura, uno ya no sabe ni cuánto vale el dólar. Lo que sí todos ustedes saben es que nuestra moneda no vale nada en San Borja. Y esa es la clave que a ustedes les dice que estamos muy mal económico. Porque si una casa de cambio uruguaya no te quiere cambiar porque no quiere los pesos, si vos te vas a Brasil a, qué sé yo, a Río, no te quieren cambiar pesos. Y si vos te vas a San Borja y no te quieren cambiar pesos, es porque estamos muy mal. Ustedes en la frontera lo saben más clarito. Yo cuando me dijeron que al hotel de turismo de corriente venían todos los paraguayos, dije, qué mal debemos andar. Porque toda la vida hemos nosotros ido al Paraguay para que los paraguayos se instalen en corriente todos los hoteles. Quiere decir que nosotros estamos medio como el paraguay antes cuando nosotros estábamos muy bien. Y no es una diferencia de cambio transitoria. Efectivamente ustedes que están en el límite con Brasil tienen un modelo distinto. De cómo desarrollar, de cómo pasar a las clases pobres, a las clases medias, de cómo ir combatiendo, como está haciendo Dilma Rousseff, el tema de la corrupción. Ellos avanzan y nosotros retrocedemos. Ustedes pueden entender mucho más que cualquiera, la Argentina, que nos pasó. Porque hace 30 años, 35 años, 40 años, ir a Brasil era ver un país mucho menos desarrollado que la Argentina, con menos cultura de la Argentina, era ir a Brasil y tener ropa de mucha menor calidad que la Argentina. Por supuesto los brasileños siempre van a ser extraordinarios, son divinos. Pero uno veía la diferencia. 35 años después, la diferencia de Brasil con nosotros es abismal. Es abismal. Cuando uno recorre el sur de Brasil, ustedes deben ver, donde uno recorre hasta el noroeste, el nordeste brasilero, es abismal la diferencia con la Argentina. Es decir que nos convertimos en una cosa chiquitita frente a un Brasil que se ha convertido en una potencia mundial. Y ahí entienden ustedes como nosotros bajamos y ellos subieron. La diferencia no es que ellos subieron tanto, es que ellos subieron mucho y nosotros bajamos mucho. Por eso la diferencia es abismal. Es enorme. Es casi inalcanzable. Entonces nosotros tenemos que poder tomar una decisión. Pensar en serio qué vamos a hacer con nuestra nación. ¿Vamos a terminar gobernados por líderes de la droga? ¿Por gente del narcotráfico? Que tenga los campos, que tenga las propiedades, que maneje los negocios. ¿Qué queremos? ¿Que nuestros hijos vayan a las peores escuelas públicas que ha tenido la nación desde el siglo XIX a la fecha? Porque los maestros no están bien pagos, porque no dan la jornada, porque los colegios forman algo que den, viejo. Si no ponés otro contexto, no hay educación porque la educación es cultura. Si a vos los de arriba te enseñan a robar, vos vas a robar. Si te enseñan a mentir, vas a mentir. Con un poder que miente y roba todos los días, pero ¿qué puede hacer una maestra? ¿Cómo una maestra le explica a los chicos que no puede mentir porque su vida va a ser difícil si ve la vida exitosa de los que roban y mienten? Entonces tenemos que tomar esa decisión. Creyente, conocido mucho al cardenal. Yo tenía también la alegría de la distensión. Porque como les dije, creo que estuve mañana o no, no dije, estamos en el horno. Racionalmente no hay salida, le dije, miren, solo un milagro. Y vino el milagro. Y la vemos, papa, vino a distender. Venía la pelea contra la corte, contra la justicia. Venían con todo y la vemos, papa. Y encima optó por Francisco. ¿No? Y todos... Yo entré, yo les voy a contar. El día, ese miércoles, yo estaba en mi casa. Entonces me había ido a dormir un ratito. Me dice, perdón, yo papa. Bueno, me llamaban todas mis amigas, mis amigos de todo el país. Ay, le digo, yo no puedo creer. Bueno, me levanté, me vestí, me vi a la cámara. Parecía un velorio de la cámara de diputados. Pero era un velorio. Era como si hubieran dicho, yo, murieron todos tus familiares. Así estaban, no podían interrumpir, pero era un velorio. Y ahí empezaron a atacar, pero ahora están todos enamorados. Vieron, tenía todo. Bueno, y esto, este hecho que es un hecho espiritual, pero que a su vez es un hecho político en la Argentina, no en la relación con el gobierno. Es un hecho político para nosotros. ¿En qué sentido? Es un hecho espiritual porque muestra que a pesar de todo, que a pesar de toda la adversidad que ha pasado un hombre, de todo el ninguneo, de todo lo difícil que ha sido su vida, hay personas que pueden llegar a las máximas jerarquías justamente por haber sido derrotados muchas veces, por haber mantenido el carácter y la constancia pese a la adversidad, a la humillación, etc. Entonces es un ejemplo moral. No está todo perdido en la Argentina porque hay reconocimientos a las personas que lucharon, que estuvieron, que las maltrataron. La segunda es que él está cambiando con el ejemplo. Miren lo que es el ejemplo. Todos los jóvenes, miren cómo... A mí siempre me decían, ¿y cómo se cambia la cultura acá arriba con el ejemplo? Decían yo, ah, pero esa es... Eso es muy naif, te decían todos los periodistas. Usted es idealista, ¿no? Le digo. La vida se cambia cambiando las conductas, la cultura se cambia cambiando las conductas, y los ejemplos cambian la cultura y cambian los países. Esto es lo que hizo Francisco. No le empezó a decir a los cardenales, miren, sacan esas togas rocas, el pantón... Sino que se las sacó él. No le dijo a los otros, no usen anillo de oro, sino que él pidió un anillo de plata. Él se abajó. Y al abajarse él, que es el máximo, abaja a todos los demás. Porque el ejemplo... ¿Cómo va a andar un cardenal con joyas si el Papa anda sin joyas? ¿Entienden la diferencia con Cristina? El ejemplo produce una revolución. Por supuesto que ahora hay que rezar en serio por él, porque terminó la fiesta y hay que enfrentar la corrupción de la mafia romana, ¿eh? De la mafia vaticana. Que el Banco Vaticano lava el dinero de la mafia siciliana. La mafia más vieja del mundo. Así que pobre Francisco. Pero bueno, yo cuando limpio el rojo lo voy a visitar. Mientras no limpio, no viene. Ustedes ven que este es el hecho político para la Argentina. Primero que los argentinos estamos todos contentos porque parece que podemos. O en todo caso que pueden los honestos, lo cual no es mala noticia. Y pueden mucho más que los corruptos. Porque pueden más arriba y pueden más lejos. Y ahora viene Máximo, otro reino. Vamos a tener un problema con la presidencia. ¿Qué tal? Y lo segundo es que tenemos que creer que efectivamente la conducta puede cambiar la cultura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Marchar de manera no violenta pidiendo república con opción por la pobreza. ¿Esto es lo que pedimos? No pedimos que no gobiernen. Lo que pedimos es república. Es decir, que haya derechos humanos para todos, no sólo para algunos. Derechos humanos del presente y del pasado. No derechos humanos sólo para el pasado y violación a los derechos humanos del presente. Pedimos que se gobierne por la regla de la mayoría, pero que haya derechos de la minoría. Y que haya tribunales independientes que aseguren los derechos de las personas frente a las decisiones arbitrarias de esas mayorías de todos. Esto es una democracia republicana. ¿Qué quieren ellos? O sos cristinista o no existís. Esto es muy malo para ella. Y se está notando. En su rostro se está notando porque el poder absoluto corrompe absolutamente. No hay cosa peor para un hombre o una mujer que tener todo el poder. Porque es cuando se empiezan a cometer errores. Pero errores brutales. Es como la diabetes. Yo creo que lo dijo por mí y por el gordo la nata. ¿Está? Pero le salió mal porque justo vino a vemos papas. Y además hay tanta gente diabética porque no entiende nada. Si viera las villas la gente sin las piernas ya por la diabetes avanzada. Se ve que no tiene ni idea. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay que ponerle el cuerpo a la conciencia. Por ejemplo, el 18 de abril que en todo el país va a haber una marcha no violenta por la vida, por la república. Hay que estar. Hay que caminar unas cuadras. ¿Me entienden? Hay que estar. Esa sola presencia, esa solo decir en los teléfonos o en las charlas es necesario un contrato de decencia que no nos mientan más los ladrones. Eso que ustedes pueden hacer cada uno se multiplica. Pero si en la plaza no hay nadie ese día el poder cree que a nadie le importa lo que ellos hacen. Y si a nadie le importa lo que ellos hacen van a ser muchas más cosas peores que ahora. Hay que poner un bloque humano que diga nosotros queremos libertad, queremos justicia, queremos república. No queremos que cualquiera tome el poder total. Cualquiera sea cualquiera. Ahora sos vos, pero mañana puede ser otro y de otro partido. No más poder total. Y hay que salir, sinceramente les digo, honestamente, a defender la vida. La Argentina está muy armada. Hay muchas armas en la Argentina. A lo mejor no sé cuál es la situación de Santo Tomé. Pero lo que les puedo decir es que el conurbano bonaerense y todas las villas que rodean la capital están llenas de armas desde hace 10 años ahora. Y están llenas de drogas, que es el peor cóctel. Las villas, sabaletas, porque uno se comercia las dos cosas. Armas y drogas. Este es el peor cóctel para la cobertura, armas y drogas, porque además está la fama. El que mató a uno ya es importante. Se pasa de que el se droga es importante a pasar al que mató a uno y al que mató a dos y al que mató a tres. Estos son chicos víctimas convertidas en victimarios. Yo creo que hubo un plan sistematario. Ustedes saben. Ustedes saben que yo estudié mucho el paco. Durante años. El gobierno no hablaba del paco. El paco es cuando se produce cocaína. Lo que resta, eso le ponen vidrio picado, raticida, etc. Y esa es la droga más potente que los chicos se terminan ahorcando. 6 meses, 10 meses, 2 años, 3 años. Es como tomar, viste, lo peor de las drogas, porque es peor que consuman cocaína, el peor puro, ¿está? El paco es un veneno. Cuando, esto empezó con Dualde, empezó en el 2002 y nosotros fuimos investigando. Ahora, ustedes se dan cuenta que están muriendo cantidades y cantidades de jóvenes consumidores de paco que no viven más de los 30 años. Ahora, si el que los vende es un dealer de un partido político, que además es puntero, ¿no será que no quieren tener más jóvenes pobres, mayores de 30 años? Porque supongamos que vos tenés un problema de adicción que era centro de rehabilitación. ¿Yo qué hago si soy intendente? Yo creo centro de rehabilitación. Y si para rehabilitarlo lo tengo que pasar de una droga que es veneno a una droga que no es veneno, yo lo paso. Vos podés hacer muchas cosas, pero vos tenés que salvar a esos chicos. Y sin embargo los usan para robar un tiempo y después los liquidan. O en la cárcel o con el paco. En consecuencia, me parece que hay algunos que construyeron una fábrica de pobres en la Argentina para sostener el poder. Que le fue bien como me dijo Pierre Rivas. Ustedes saben que el presidente de la Cámara disputó el periodo de Menem y dijo que arriba construimos una fábrica de pobres en el conurbano para mantener el poder en la Argentina. Y no fue bien. Me hizo como una confesión. ¿No será que están tratando de eliminar a los muchos chicos pobres que no van a tener trabajo después de los 30 a través del paco y les está yendo bien? Entonces, y no es exageración porque es la primera vez que lo digo después de 14 años de investigación. Pero yo creo que a esta altura hay un plan sistemático. Porque hablo con los que en Darnia, hablo con los de prefectura y me dicen, Lilita, si no paran el paco, esto es una calada. Es decir, ni siquiera me están hablando de las otras drogas. Entonces, ¿qué les digo? Que tenemos que salir a defender la vida. ¿Qué vida? Toda la vida. Pero en primer lugar la vida es física. Tenemos que defender nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, vida, vida. Vida de caminar. Y antes de que sea tarde. Por eso hay que salir previniendo. No vaya a ser que salgas solo cuando te pasa algo. Y además tenemos que salir por la libertad. Pero tenemos que salir por esa vida. Tenemos que pedir que se atienda a esa gente. Tenemos que pedir que se desarme la Argentina. Hoy la Cámpora domina el RENAR, que es el que da armas. No se puede, no puede un chico de 27 años manejar la distribución de armas en la Argentina. Se dieron cuenta que no estoy hablando ya políticamente, estoy hablando de sentido común. Entonces hay que salir por estas cosas. A ese milagro que sucedió hace una semana con Abel, un Papa, nosotros le podemos sumar un milagro. Que es que dejemos de tener miedo y podamos salir a la libertad. El poder mafioso juega con el miedo del otro. Por eso hace sembrar miedo. ¿Cómo nos van a saber en Santo Tomé? ¿Está? ¿Cómo nos sabe Jorge Teca? ¿Está? El poder mafioso hace siempre el miedo. Para que vos no hagas nada. Entonces, ahora, ¿cómo vos vencés el mafioso? Venciendo el miedo. Si vos vencés el miedo, es decir, no tengo miedo. ¿Saben quiénes no tienen miedo? Quien ya perdió todo. Por eso ustedes ven que salen las madres que perdieron hijos, etc. ¿Por qué? Porque ellas perdieron todo. Por tener miedo, perdieron todo. Entonces, ahí dejan de tener miedo. Porque es miedo a perder. Siempre el miedo es miedo a la muerte, miedo a la pérdida. Entonces, ¿cómo vencemos el poder mafioso? Acá, en el mundo, ¿cómo lo va a vencer Bergoglio y su grupo en el Vaticano? Venciendo nuestro miedo. El día que nosotros decimos, vencemos nuestro miedo, vencimos el poder mafioso. Porque el poder mafioso se desinfla. Se desinfla. Cuando vos le perdés miedo a alguien, el otro se achica. Porque en realidad lo inflaste vos. Las personas corruptas en la Argentina están infladas por nuestro miedo. Si las desinflamos porque perdemos el miedo, pasan a ser lisos y llanos delincuentes comunes que tienen que estar presos. ¿Qué es lo que pasa con debido? Y si vos no le tenés miedo a debido, ¿cómo le voy a tener miedo a debido a Dios? Si yo me voy al juicio final y a mí me mandan al infierno a por estúpida. Es mucho más inteligente tenerle miedo a Dios que a debido. O a Cunque. Usted trabajó, yo tenía 24 años, 23 años, porque cuando vino a la democracia tenía 25. Así que se imaginan que estaba trabajando en el Poder Judicial y yo era miembro de la dictadura como si tuviera, no sé, cuántos años. Y entonces yo me di vuelta y le dije, sí, Cunque, pero no maté a nadie. Nunca más lo. Y uno no puede decirle así serenamente sin acusar. Entonces yo creo que nosotros tenemos que perder miedo. Yo sé que no es fácil, yo sé que estamos en un pueblo maravilloso y en el límite, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Muchas veces no me creyó el argentino. Y no era que yo decía cosas mentirosas para ganar votos y yo sabía que perdía votos. ¿Por qué lo hice? Porque era verdad. Y fue verdad. Entonces yo solo les pido que me crean ahora. Que estén pacíficamente y no violentamente acompañando a todos los que ve a lo largo y a lo ancho del país quieren pedir algo por la vida, algo por la república, algo por la seguridad. Y yo espero ese segundo milagro. Que nosotros perdamos el miedo y que tengamos el coraje de decir internamente nunca más en serio a repetir siempre la historia. Así que muchas, muchas gracias y espero alguna pregunta a todas las preguntas que ustedes me quieran hacer. Muchas gracias. ¿Cómo ve la posición? ¿Cómo está preparada la posición para enfrentar a la paz? ¿Cómo ve la posición? No está preparada la posición. Porque una parte importante de la organización